Y seguimos, este es un típico señores, y seguimos, y este dice... Eso me voy bien de mamá, pero yo no lo conozco Eso me voy bien de mamá, pero yo no lo conozco Soncillos largos, talones cortos Yo no lo conozco Soncillos largos, talones cortos Soncillos largos, talones cortos Soncillos largos, talones cortos Eso me voy bien de mamá, pero yo no lo conozco Soncillos largos, talones cortos Soncillos largos, talones cortos Soncillos largos, talones cortos ¡Fueba! 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 Señores, que bonito fue compartir con todos ustedes Que bonito fue celebrar nuestra independencia dominicana Que viva la República Dominicana Que viva la persona que está aquí apoyándonos Que no son de República Dominicana Pero sí están apoyando nuestra música Que es dominicana Levánteme la mano La persona que no sea dominicano, levante la mano Que no sea dominicano, levante la mano Qué lindo, qué lindo Los dominicanos que estamos aquí Yo quiero un aplauso fuerte Para los que no son dominicanos ¡Ven! Que Dios los bendiga a todos Buenas noches ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!